¡Hola mis amigos! Mi nombre es Jesús Esquer, EddieGamer1665 y está a mi lado mi comandante Nicolás Esquer y Susan Lanzar. Hola amigo, yo soy Nicolás Esquer y Lanzar. Tenemos una partida más de Call Up Duty y pues vamos con la victoria, ¿no? ¿Cuándo vamos? ¿Vamos al puente ese? ¿A la presa? Ok, pues vamos a la presa. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos a dar clic en el... ¿Cuándo vamos a hacer clic en el... ¡Suscríbete al canal! 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 aquí hay una poli que crece me voy a enseñar una caída de realicidad ok me voy a enseñar una caída de realicidad ok ok yo voy a vendar otros por ahí ah mirá que es cierto esto tiene unas polias ¿de tu base? si me gusta nuestro tapa es mi amigo tu parola que de cadencia El aeropuerto está cerrado. El aeropuerto está en la zona ejecución. Ok, la sombra, Nico. Ok, vamos a la lancha. Aquí está uno. Ahí pasa, pero aquí. No, parece que vienes mucho a estudiar. Ok, vamos a la lancha. Ok, vamos a la lancha. Ok. 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 Gracias. 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 ¿Vamos a ver? Sí. Vamos a la zona. Lo que agarramos pues... Ok. Ahí está el próximo de la interrogación. ¿Soy por este lado o por otro lado? Sí. Ok. Aquí tenemos el segundo. ¿Hola? ¿Dónde está el segundo? ¿Dónde está el segundo? ¿Dónde está el segundo? ¿Dónde está el segundo? Que verá la 3.24. La 3.19. Oye, ya tengo... Paquilla. Va con rumbo... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver el próximo. He querido brincarlo a ver. Algo a ver que está listo. Necesito un minuto. Estas son más raras, ¿eh? No tenía nada de estos programas. ¿Qué? ¿Tiene su apoyo? ¿Qué es el apoyo? ¿Qué es el apoyo? ¿Hay gente? Sí, sí, sí. Yo tengo solución de que hay. ¿Pero si estás siendo por aquí? ¿Qué? en un minuto. No, 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 no. No, 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 no. 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 El hacker. ¿No sirvió el hacker, don? Yo con el que más me identifico es con el mecánico. Me parece que sería todo, ¿verdad? Bueno, mis amigos, pues... El multifugador. Mis amigos, sería todo. Se despide su amigo Jesús Esquer, Edgamer1665, y mi comandante Nicolás Esquer y Susan Danzas. Chao, chao. Hasta la vista. Chao, chao. Chao, gracias por su apoyo y su gran amistad. El que quiera jugar una partida que haya llegado hasta este... hasta este... hasta este evento, entonces, cuando lleguemos a... a Maestro 3, obtendremos a esta chica. La profesional ya nos queda poca, ¿no, Nico? Sí. A ver si lleguemos a la leyenda. La pelaguita. Chao, chao. Esto sí que es genial. No, 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 no. Gracias por ver el video.